¿Qué tal? Yo soy Iván Guaz, bienvenidos a un raro Cinema Más, esta vez con un raro videoclip, esta sección que no la tengo olvidada porque todo el tiempo veo videos musicales extraños o de esos que tengo guardados en la memoria y esta vez estoy con una banda llamada Trash Talk, que pues es una banda de hardcore punk gringa de Sacramento, California, y que fue formada en el 2005 y pues el video musical del cual les estoy hablando es un video musical llamado En este video musical vemos a... es una animación para empezar de esas animaciones cool, pareciera que fuera de esas animaciones de... ¿cómo se llama? de Adult Swim, donde pues están estos tres tipos allí en una tienda de esas mini super o en una tienda de esas liquor store que hay en tantos en Estados Unidos y pues se roban una botella que tiene el 666. La vierten en unos vasos y con unos colores psicodélicos y entonces empiezan a tripear loca, loca, locamente. Y pues este video es genial, como les digo, porque tiene esa animación alternativa y tiene este rollo de que puedes alucinar super grueso con cosas hasta satánicas y hacerte mucho daño. O sea, la canción es violenta, es muy buena y la animación es genial, así que vale mucho la pena verlo. ¿Lo recomiendo o no? Pues obviamente la mayoría de videos musicales que pongo en esta sección es porque lo recomiendo o porque pienso que son extremadamente raros y obviamente tienen algo de spoiler, pero el spoiler es diferente porque obviamente necesitas escuchar la canción y ver el video musical. El video musical lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes lo puedan ver y me den su opinión en la caja de comentarios aquí abajo. No olviden recomendarme más videos musicales si ustedes quieren que vea algún video musical por más... O sea, preferiría ver videos musicales que son geniales y muy cool. Al contrario de las películas que a mí no son películas muy malas. Pues este video musical fue dirigido por... y en este momento se los confirmo... Producido por Forest City Rockers y dirigido por Jim Dritchford y la dirección de arte fue por Joe Jay... Perdón, por Jay Howell. Y pues... ahí estamos. Esto fue un raro videoclip más. ¿Quieren que le dé punteo? Ok. En la escala de VHS de Rado Cinema le tengo que dar un 4. 4 porque no me gusta que usen drogas ni esas cosas, pero está genial igual. Así que hasta la próxima.